equipo muy pero muy buenas noches muy buenas noches para cada uno de ustedes nuestros socios de la compañía externómen un saludo muy especial para nuestros invitados de esta noche mi nombre es mauricio monroy yo soy de la ciudad de bogotá colombia soy empresario llevo aproximadamente seis años desarrollando proyectos en criptomonedas he trabajado con fondos de inversión y actualmente tengo la dicha tengo el placer de hacer parte de esta súper compañía que es expert moment y también tengo el placer del día de hoy a ustedes presentarle lo que es este gran gran proyecto pero antes de continuar quisiera que en el chat me escribieran un 7 o me mandaran un saludo desde donde me acompañan y me digan si me escuchan bien si me escuchan bien y si me ven bien un 7 7 o un saludo desde el país o ciudad de donde están un saludo muy especial para jonathan desde medellín colombia junior desde bogotá tifo a la méxico jenny matt herrera desde méxico mi gran super top master líder una tremenda tremenda líder desde colombia javier rueda colombia bucaramanga desde perú jesús muñoz desde perú florencia caquetá colombia neiva colombia costa rica y piales ecuador perú salud desde méxico quito ecuador y piales de mi héctor de perú héctor de perú bolivia muy bien muy bien cancún perú pronto pronto estar en cancún dios mediante panamá desde chile saludos muy buenas noches perú edison un saludo muy especial para ustedes 207 207 personas que están aquí que han sacado un poco de su espacio para escuchar de este gran proyecto esta gran oportunidad una oportunidad que básicamente ha entrado muy fuerte en este año 2022 lo que a continuación a ustedes les voy a presentar es un proyecto un proyecto que es un proyecto diferente es un proyecto novedoso en los seis años que yo llevo trabajando en esta industria de los mercados financieros de inversiones en negocios digitales en fondos de inversión es la primera vez que tengo la oportunidad de ver un proyecto diferente totalmente diferente a todo lo que hemos conocido las personas que tienen experiencia haciendo inversiones en negocios digitales y si no han entrado a un espacio de estos de espermoment después de terminar el zoom dirán mauricio tenía toda la razón de verdad que espermoment es totalmente diferente a lo que conocemos a lo que estamos normalmente normalmente acostumbrados a invertir bien así que me permito iniciar esta gran presentación de negocio quiero que por favor estén muy atentos también los invito a que cojan papel y lápiz y que anoten algunos puntos supremamente importantes que yo estoy completamente seguro que va a ser de gran apoyo para sus inquietudes después de terminar este zoom yo voy a ir de una manera muy pausada quiero explicarles punto por punto muy claro para que ustedes tengan al finalizar este este espacio tengan muy claro lo que es expert moment y cómo funciona bien rafael desde brasil un saludo para ti desde brasil muy bien gracias entonces las preguntas las vamos a dejar para el final aquí permítanme los voy a silenciar para que no me desconcentren las preguntas que me van haciendo bien entonces permítanme aquí un pico aquí lo silencié con todo respeto ahorita nuevamente voy a abrir el chat es para tener más mayor concentración permítanme aquí les voy a compartir pantalla bien también nuevamente aquí en el chat por favor colóquenme en un 7 si están viendo en ese momento el pdf de expert moment colóquenme en un 7 por favor bien muchas gracias perfecto excelente excelente muchas gracias bien que es expert moment que es esta gran compañía que ha llegado que ha llegado en el año 2022 nos encontramos con una compañía totalmente diferente una gran oportunidad de inversión que es esper moment esper moment es una compañía que ha creado que ha desarrollado un software inteligente con el cual nos permite a nosotros conectarnos a través de un broker y nos conecta a la vez por medio de un grupo de master trader expert moment en expert moment tú tienes el control de tu dinero en todo momento tú tienes el control de tu dinero en todo momento primera característica súper importante expert moment no es una plataforma de inversiones expert moment no es un box de trading bien expert moment es una plataforma es una empresa que ha creado un software inteligente con el cual nosotros tenemos la oportunidad a través de un broker conectarnos con un grupo de master trader bien bien pon tu dinero a trabajar pon tu dinero a trabajar pon tu dinero a trabajar y cómo podemos poner nuestro dinero a trabajar pero dónde es la pregunta pero dónde bien pon tu dinero a trabajar tenemos lo que es la banca tradicional aquí seré muy breve tenemos lo que es la banca tradicional aquí en Colombia nosotros podemos invertir en un banco a través de un CDT sin embargo el porcentaje que a nosotros nos ofrecen de ganancia es supremamente bajo está entre un 2 a un 3 4% anual o sea cada año sobre lo que nosotros invirtamos en un banco están los negocios tradicionales como todos ya bien conocemos para colocar un negocio tradicional se requiere de tener un buen capital y también se requiere de tener algo de conocimiento están lo que son las empresas de inversiones bien lo que muchas personas que yo estoy seguro que están en esta sala que ya tienen experiencia están las empresas de inversiones los negocios digitales aquellas plataformas donde nosotros podemos invertir en criptomonedas y nos ofrecen una rentabilidad fija diaria nos ofrecen duplicar nuestro dinero a determinado tiempo y está lo que es esta gran y superpoderosa compañía Expermoment que a diferencia de todo lo que yo acabé de nombrar anteriormente primero que todo los porcentajes realmente de ganancias son supremamente buenos no es una plataforma de inversiones como lo mencionaba inicialmente tú no envías el dinero a una persona tú no envías el dinero a una plataforma tú siempre vas a tener el control de tu dinero bien y a diferencia de lo que son los negocios tradicionales tú no tienes que tener una cantidad de dinero para iniciar tu propio negocio en Expermoment puedes iniciar tu propio negocio porque aquí nos dan la oportunidad no solamente de invertir y generar ganancias sino también de nosotros desarrollar un superproyecto un supernegocio con tan solo 100 dólares podemos iniciar e incluso e incluso en este momento la empresa está botando la casa por la ventana y podemos iniciar hasta incluso sin dinero con una cuenta gratuita bien les explicaré más detalladamente entonces ¿qué es Expermoment? bien Expermoment lo que les explicaba es una empresa que ha creado un software inteligente con el cual nos permite a través de un broker conectarnos con un grupo de Master Trader ¿qué es un broker Mauricio? un broker hagan de cuenta que un broker es como un banco digital un broker son plataformas para el comercio digital son brokers en brokers regulados son regulados y son plataformas para el comercio digital para las personas que hasta ahora están entrando en este espacio que no conoce de los mercados financieros que tal vez no tienen ningún conocimiento sobre criptomonedas yo se los explico de la siguiente manera es un banco digital donde nosotros depositamos un dinero y por medio de este banco podemos hacer compras y ventas de divisas bien ¿qué es una divisa? una divisa es el oro una divisa es el dólar una divisa es el peso colombiano el peso chileno el peso mexicano eso es una divisa el oro es una divisa bien así que para estas personas para los que tienen conocimiento en criptomonedas pero no tienen conocimiento en Forex ni en estos mercados pues básicamente un broker es lo que conocemos como una casa de cambio como un exchange como por decir Binance que es la casa de cambio más grande del mundo en criptomonedas y es digital o como por decir Jovi bien entonces esto es lo que es un broker a diferencia disculpen a diferencia de los exchange de criptomonedas pues los brokers si son regulados todos los brokers son regulados tenemos aquí unos ejemplos de broker estaba en are.com está Derick está XM son brokers regulados son brokers que cumplen con toda la legalidad bien y aquí en este broker en cualquiera de estos brokers que con el broker que tú decías seleccionar nosotros es donde hacemos el depósito bien es donde nosotros conectamos el sistema inteligente que ha creado Expert Moment para conectarnos con un grupo de Master Trader bien entonces esto para que quede muy claro muy claro tenemos una estrategia de ganadora copia automáticamente las operaciones de un trader profesional a tu propia cuenta entonces ¿cómo funciona el sistema? está el broker que les acabo de mencionar ustedes deben abrir una cuenta en un broker deben adquirir una licencia en lo que es la compañía Expert Moment y luego de hacer estos dos pasos ya nosotros nos podemos conectar con el equipo de Master Trader bien con el equipo de Master Trader seguimos ¿qué ganancias vamos a nosotros obtener por por invertir por invertir con este software inteligente? las ganancias las ganancias primero que todo hay que decirlo el porcentaje de efectividad aquí presentado no es garantía ni promesa de ganancia bien los porcentajes que se están manejando diarios de ganancias de lunes a viernes están entre un 2% a un 5% al día entonces ¿cómo funciona la DINAC? el sistema inteligente nos conecta con los Master Traders discúlpenme la redundancia nos conecta con el grupo de Master Traders esto lo que hace lo que genera es un copy trade o sea lo que el grupo de Master Traders en tiempo real están haciendo operaciones se van a ver donde tenemos el depósito la inversión entonces los Traders hacen operaciones y se van a ver reflejadas en nuestro broker bien así funciona la DINÁMICA las ganancias las vamos viendo a medida de que ellos van haciendo operaciones y van teniendo resultados ok así funciona la DINÁMICA el dinero por supuesto como tenemos el dinero en un broker como ya les dije es un banco digital pues el dinero siempre va a estar en nuestro poder no le estamos enviando el dinero a los Traders no le estamos enviando el dinero a Expert Moment el dinero siempre va a estar en nuestra cuenta personal bien esto no es un bot de trading porque muchas personas se confunden Mauricio esto es un bot de trading no es un bot de trading son expertos son traders expertos profesionales que cuando tú puedes en tu broker en tu cuenta tú ves operando tu cuenta es porque los traders lo están haciendo en tiempo real ok y las ganancias también hay que decirlo las posibles pérdidas también se ven en tiempo real entonces lo que se está generando con la compañía Expert Moment es de un 2% a un 5% al día ok les quiero comentar que el día lunes de esta semana y el día martes entre los 2 días se generó un 10% de rentabilidad el día lunes se generó un 4% el día de ayer martes se generó un 6% de rentabilidad en lo personal tengo una cuenta de 1000 dólares y yo le compartí a mis equipos de trabajo la rentabilidad las utilidades que se tuvieron en estos 2 días y fue un 10% así que fue de 100 dólares sobre mi cuenta de 1000 dólares bien aquí también se viene otra pregunta que a ustedes les va a surgir y es Mauricio bien yo me conecto a través del sistema inteligente que ha creado Expert Moment me conecto con un broker el broker me conecta con los traders yo hago el depósito en el broker empiezo a generar ganancias yo debo saber de trading Mauricio yo debo hacer algo yo tengo que entrar a también a operar a copiar lo que ellos hacen yo lo tengo que copiar hacer algo les cuento que no todo lo hace el sistema inteligente tú lo único que tienes que hacer es abrir tu cuenta en el broker depositar lo que tú quieres que la empresa que los traders te quieren manejar el dinero manejar el dinero no sino tú haces el depósito de lo que tú quieres invertir de lo que tú quieres generar bien por ejemplo hay personas que pueden comenzar con 100 dólares yo inicié con 1000 dólares hay personas que están iniciando con 10 mil dólares hasta inclusive más es con el dinero que tú deseas invertir bien es con el dinero que tú deseas invertir seguimos ¿cómo puedo comenzar? ¿cómo puedo comenzar? bien entonces el primer paso es crear una cuenta en la compañía Expermoment aquí en Expermoment como tú ves son unos datos muy básicos bien y una vez tú hagas el registro luego el segundo paso dentro de Expermoment dentro del back office de Expermoment es comprar una licencia escúchense bien una licencia ahorita les explico para qué es esta licencia y el tercer paso es abrir una cuenta en el broker lo que ya les expliqué anteriormente lo que les acabo de explicar bien ¿qué tiene la ¿qué ganancia tiene la compañía? ustedes se preguntarán bien Mauricio yo tengo mi inversión en el broker me están operando estoy generando ganancias ¿y qué gana la compañía? ¿cómo funciona el tema? bueno bien la compañía gana por las licencias aquí para que nosotros podamos trabajar con esta empresa debemos adquirir una licencia lo bueno en este momento y para que ustedes nuestros invitados de hoy aprovechen realmente esta oportunidad es que la compañía hasta el 30 de enero tiene una licencia que es gratuita que es gratuita así que tú puedes venir entrar probar el producto y si no te gusta pues simplemente pues simplemente lo dejas a un lado y no lo y no lo haces más pero si te gusta y si te gusta pues puedes continuar y puedes aumentar tu capital entonces tenemos lo que es desde una licencia gratuita bien desde lo que es una licencia gratuita hasta una licencia de 12 mil 800 dólares ok ¿cómo funcionan estas licencias? les voy a explicar cuando tú compras una licencia o adquieres una licencia en Xpermoment estas licencias por supuesto cumplen con dos funciones la primera función tú compras una licencia tú adquieres una licencia gratuita tú adquieres una licencia gratuita bien entonces esta licencia gratuita te permite que tú coloques un capital en el broker de 100 dólares y los Master Traders te operen sobre 100 dólares bien esto tiene un tope un tope por día y es que tú puedes por día cobrar hasta 150 dólares o sea me explico tú depositas 100 dólares y si los Master Traders es un ejemplo en un día tuvieron una rentabilidad del 50% del 100% es un ejemplo si pues tú vas a poder cobrar hasta 150 dólares o sea 100 dólares de tu capital se generó 50 dólares de utilidad y si se genera más ya no puedes cobrar bien la licencia todas las licencias tienen un tope por eso son tan importantes ahora bien aquí hay una tarifa de ganancia que es del 50% ¿cómo funciona esta dinámica? ejemplo tú tienes la cuenta de 100 dólares vamos a poner el ejemplo no en un día sino lo vamos a poner en 15 días en 15 días esta cuenta te genera un 50% de ganancia tiene 100 dólares en el broker a los 15 días por todas por todas las operaciones que han hecho los Traders ya no tiene 100 dólares sino tiene 150 dólares bien o sea tiene 50 dólares de ganancia lo que dice la compañía es que tú vas a compartir las ganancias con la compañía entonces el 50% es para ti el 50% va direccionada a la compañía pero este 50% que va direccionada a la compañía no es para la compañía ahorita les voy a explicar para qué es y tengan muy pendiente este punto entonces tenemos la licencia también de 50 dólares bien la licencia de 50 dólares te permite tener un tope de hasta 250 dólares bien la tarifa de ganancia también va a ser del 50% o sea tú vas a compartir tu 50% con la compañía los vas a enviar a la compañía tenemos la licencia de 100 dólares que te permite tener un tope de hasta 1000 dólares ejemplo yo compré yo tengo esta licencia de 100 dólares bien y yo tengo un depósito de 500 dólares así que estos 500 dólares me pueden llegar a duplicar la cuenta hasta 1000 dólares ok hasta 1000 dólares si yo quiero tener más ganancias si yo quiero tener más ganancias lo que debo hacer es una grade subir mi licencia así que en este caso me serviría la licencia de 200 dólares si yo quiero subir mi licencia y ganar con un tope de 2000 dólares si tú tienes una licencia de 100 dólares y este es otro punto muy importante tú puedes colocar 100 dólares más porque ya tienes una licencia de 100 dólares colocas 100 dólares más y te subes a la licencia de 200 dólares para que la compañía te opere con un tope de 2000 dólares la licencia de 200 dólares aquí hay una tarifa de ganancia donde ya no vas a enviar el 50% hacia la compañía sino solo vas a enviar el 40% a la compañía y tú te quedas con un 60% aquí tenemos la siguiente licencia que es de 400 dólares con un tope de 4000 dólares o sea que tú tienes una inversión y puedes llegar hasta 4000 dólares esa inversión y también la tarifa de ganancia es del 40% vas a enviar el 40% a la compañía ojo y muy atentos con lo que sigue porque este porcentaje del cual les estoy nombrando de que va hacia la compañía ya les explico cómo funciona y para qué es la compañía en cuestión de sostenibilidad es totalmente sostenible es totalmente sostenible y ya les explico bien aquí tenemos las demás licencias ustedes se preguntarán yo veo una licencia de 12.800 dólares ¿quién va a comprar una licencia de 12.800 dólares? les cuento que muchas personas van a tener que comprar esta licencia ¿por qué? porque esta licencia nos permite fondear nuestro broker con un capital de más de de más de 10.000 dólares bien y esto nos permite obviamente generar muchos muchos más resultados muchas más ganancias aparte de eso lo que son la licencia de 3.200 dólares de 6.400 dólares y de 12.800 dólares nosotros solo vamos a compartir en la de 3.200 dólares vamos a compartir el 25% con la compañía solo el 25% con la compañía en la de 100.400 dólares solo vamos a compartir el 20% con la compañía y en la de 12.800 dólares solo vamos a compartir el 20% con la compañía ahorita me voy a tomar el tiempo de explicarles un poco mejor este tema bien entonces aquí están las licencias y también tiene un segundo funcionamiento que ya les voy a explicar hasta aquí hasta aquí mis queridos invitados les he hablado a las personas que son inversionistas pasivas es un inversionista pasivo que abre la cuenta en un broker hace un depósito compra perdón compra primero una licencia ejemplo de 200 dólares bien hace un depósito de mil dólares para que la para que los máster le empiezan a operar este capital y listo no hace nada más pero para ti que eres una persona emprendedora que estás buscando un proyecto para desarrollar pues tenemos un programa de referidos esto es opcional no esto es opcional aquí tú no tienes que traer gente para ganar bien esto lo dejo muy en claro este programa de referidos es para ti emprendedor visionario que estás buscando un buen proyecto para desarrollar bien y consiste en lo siguiente tiene este este tiene un bono de inicio rápido y tiene un bono residual tiene dos bonos bono de inicio rápido y tiene bono residual como como funciona como funciona aquí la compañía tiene un plan de compensación que es un eleven que es un eleven bien entonces lo primero que hay que decir es que aquí la compañía nos comparte una ganancia sobre las licencias aquí por ejemplo hay un ejemplo el costo de la licencia se divide de la siguiente manera 75% para la empresa y 25% para bono de inicio rápido ok y aquí tenemos aquí tenemos los porcentajes el nivel el porcentaje por nivel y el ejemplo de licencia ok entonces este es el primer bono tenemos el segundo bono residual un bono supremamente poderoso mira yo lo voy a explicar muy resumidamente lo que tiene que ver este plan de compensación ya la persona que te invitó te lo puede explicar de una manera más minuciosa bien más detallada entonces para qué nos sirve también la licencia la licencia cumple con lo siguiente en el caso de la licencia gratuita tú entras con la licencia gratuita te sirve para que tú empieces a operar con 100 dólares pero también te sirve esta licencia para que tú ganes por tu primer nivel bien para que tú cobres por tu nivel por tu primer nivel aquí la compañía hasta el hasta el cuarto nivel hasta el quinto nivel perdón a nosotros a nosotros nos comparte el 16% sobre las ganancias que han tenido nuestra red nuestra estructura vuelvo y repito es realmente un plan de compensación muy poderoso la compañía a nosotros nos va a pagar un 16% bien un 16% sobre las ganancias que van a tener las personas que están debajo de nuestra red entonces aquí las licencias cumplen una función y es que dependiendo de la licencia que tú tengas asimismo libera niveles para cobrar por tu red estaba hablando de la licencia gratuita la licencia gratuita si tú la quieres bien y empiezas a trabajar con esa y empiezas a invitar personas directas directas tuyas ejemplo tú invitaste 5 personas las 5 personas se registraron directamente contigo hicieron inversión están generando ganancias la licencia gratuita te permite te permite cobrar el 16% de tu primer nivel que son tus directos ahora bien en tus directos hay personas hay personas que les gustó el proyecto y lo quieren compartir claramente con sus familiares con sus amigos etcétera esas personas traen 5 personas más ese ya sería el segundo nivel el segundo nivel tú quieres cobrar el 16% de también de las personas de las personas que traen tus socios directos debes comprar una licencia de 50 dólares así que aquí vemos de que la licencia cumple dos funciones dos funciones muy importantes ahora bien hay un tercer nivel las personas los socios de tus directos también compartieron la oportunidad ok y trajeron más personas que sería el tercer nivel así que si tú quieres cobrar por tu tercer nivel debes adquirir o comprar una licencia de 100 dólares para poder cobrar por tu tercer nivel el 16% así funciona este sistema y de esa misma manera aquí tenemos el cuarto nivel donde si tú quieres cobrar el 16% debes comprar una licencia de 200 dólares pero la compañía ya te exige que tú te vuelvas bronce aquí hay unos rangos bien está bronce está plata está oro está platino está diamante diamante azul diamante negro bien y hasta aquí yo les voy a explicar hasta aquí les explico cómo funciona este residual bien así que voy a dejar aquí de compartir pantalla voy a dejar de compartir pantalla permítame un segundo les quiero explicar les quiero explicar ah bueno aquí me están escribiendo les quiero explicar algunos puntos muy importantes bien el de el de el de referidos el plan de referidos cuando tú estás haciendo la red te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo me encanta el ejemplo que pone nuestro querido máster Emanuel Emanuel tú traes cinco personas tú traes al proyecto cinco personas son tus direitos bien estas cinco personas cada uno de ellos tiene un plan de inversión o tiene una no un plan de inversión tiene una inversión de mil dólares en el broker ok ejemplo en los 15 días pasaron 15 días y tienen una ganancia de un 50% el 50% de mil dólares serían 500 dólares recuerden lo que les dije la mitad debe ir dirigida hacia la compañía y la mitad es para ustedes la mitad que va dirigida para la compañía serían 250 dólares estos 250 dólares se distribuyen para la red ahí es donde pagan el 16% si yo tengo cinco directos el 16% de 250 dólares son 40 dólares 40 dólares así que por los cinco directos míos me he ganado 200 dólares la compañía aquí maneja hace corte semanalmente hace corte semanalmente así que las ganancias por la red por toda la red se van a ver reflejadas semanalmente semanalmente bien ahora sí voy a contestar algunas preguntas muy importantes espérame aquí me devuelvo me devuelvo un poquito bien ahí ya pueden preguntar ya pueden hacer sus preguntas una pregunta y cómo hace la compañía para quitarnos a cada persona el 50% de las ganancias bien Juan cómo hace la compañía para quitarnos bueno mira no nos quita de hecho las ganancias las tenemos como bien lo explicaba las tenemos en el broker o sea las tenemos en nuestro poder en ese orden de ideas lo que nosotros debemos de hacer es coger esas ganancias que le pertenecen a la compañía y nosotros vamos a enviarle esas ganancias a la compañía nosotros las sacamos del broker y las enviamos a la compañía qué pasa si tú no envías esas ganancias a la compañía la compañía te deja de operar dices listo quédate con ese dinero que nos corresponde a nosotros pero si no lo quieres enviar no lo envíes pero tampoco te vamos a operar más bien no te vamos a operar más entonces así funciona la dinámica permítame aquí bien la licencia a ver a ver a ver dice muchas gracias por la información está súper lista para iniciar perfecto bienvenida es decir que yo subo de rango es si compro una licencia de mayor valor bueno los rangos para tú subir de rangos básicamente tu red debe tener obviamente ciertas ciertas licencias deben haber adquirido ciertas licencias y así es que vas a subir de rango eso lo ha eso mira yo te pido que hables con tu sponsor y que él te explique más detalladamente buenas noches cuando envían el video tutorial para enlazar el broker de IQ Option bien en este momento mis queridos socios estamos trabajando con el broker binary y con el broker XNES bien con estos dos brokers no quiere decir que no se pueda trabajar con otros brokers si se puede trabajar con otros brokers sin embargo en este momento se está trabajando con estos dos pues son los sugeridos son los recomendados el broker XNES es un broker muy muy bueno es un broker que no está cobrando comisiones a la comunidad de Expert Moment no le está cobrando comisiones así que es sugerido aparte que los retiros también van a ser prácticamente que en automático cuando tú quieras retirar van a ser en automático y esto es muy bueno bien sigo con las preguntas dice usted dice que paga todos los días incluyendo domingos y festivos no no es que pague todos los días y yo quiero aclarar Xper Moment no es una plataforma Xper Moment es una compañía que nos permite a través del sistema inteligente conectarnos con un grupo de Master Traders aquí se me olvidó mencionar algo muy importante Mauricio ¿quién es ese grupo de Master Traders? son profesionales es gente profesional yo te quiero decir de que el principal Master de este grupo se llama Samuel Mauricio es el Trader número uno de México y hace parte de los principales 15 Traders a nivel mundial así que en las manos de él está nuestro nuestras operaciones en las manos de nada más ni nada menos que este super poderoso Trader bien así que a tu pregunta los mercados financieros de Forex operan de lunes a viernes operan los días hábiles no es como el mercado de las criptomonedas el mercado de las criptomonedas funciona de domingo a domingo las 24 horas del día los mercados financieros de Forex solo operan de lunes a viernes los sábados y domingos no operan así que los sábados y domingos obviamente no vamos a tener rentabilidad ok listo seguimos bajando seguimos bajando el 50% de las ganancias es mensual el 50% de las ganancias es semana semanalmente la compañía nos hace corte ok y debemos enviarlas este mes se está cobrando el 50% o a partir de febrero muy buena muy buena pregunta este mes no se está cobrando el 50% las personas que en ese momento que en ese momento ya abrieron su cuenta en Exxens ya abrieron su cuenta en Expermoment y ya fondearon su cuenta con capital y ya están operando no están compartiendo la compañía está botando la casa por la ventana es una compañía muy transparente nos da la oportunidad a ustedes y a mí nos está diciendo vengan prueben el producto no me envíen el 50% de las ganancias quédate con esas ganancias lo que queremos es que pruebes el producto bien y a partir del 30 de enero que es el lanzamiento oficial de Expermoment ya ahí sí empezamos a compartir las ganancias con la compañía así que en este momento no en este momento las ganancias del 50% todas las ganancias están quedando prácticamente para nosotros bien bien aquí es decir que yo puedo pasar mis ganancias a otra billetera una súper pregunta muy importante las ganancias por supuesto están en tu broker tu capital está en tu cuenta de broker tus ganancias van a estar ahí y tú puedes retirar tus ganancias cuando tú lo decidas en el momento en que tú lo decidas a la hora en que tú lo decidas a cuál billetera si tú me estás hablando de criptomonedas en este caso de Bitcoin tú la puedes pasar a la billetera que tú desees bien pero hay algo importante para ustedes mis queridos colegas y es que los brokers a diferencia aunque ya algunos exchange en criptomonedas están manejando lo que son cuentas bancarias pero los brokers manejan el sistema de tarjetas de crédito de cuentas bancarias tú puedes depositar fondear tu cuenta a través de del banco a través de una cuenta de una tarjeta de crédito aquí en Colombia para mis paisanos de Colombia aquí en Colombia con este broker Exnes nosotros podemos fondear nuestra cuenta a través de Efecti y a través de Pagatodo perdón de Baloto a través de Baloto y a través de Efecti nosotros podemos fondear nuestra cuenta aparte ya también de nuestra cuenta bancaria bien este video está grabado bueno creo que no lo grabé se me olvidó entonces dice aquí entonces hay dos formas primero compro mi licencia 800 dólares en Expermoment que genera el 2% a 5% de los ingresos diarios es eso espérame espérame que esta pregunta está muy buena 2% es eso 2% también invierto espérame aquí se me baja mucho se me perdió el mensaje discúlpenme aquí 2% bueno no me deja bajar bien bueno se me perdió las ganancias del 16% es de por vida o no bueno mira las ganancias del 16% de tu red en los primeros 5 niveles ese es el plan de compensación así queda pero igualmente mis queridos socios estamos sujetos más adelante tal vez a cambios puede que cambie puede que mejore verdad la compañía de hecho desde que arrancó ha venido mejorando en pro de todos nosotros los socios bien tengo si tengo una persona mira si tengo una persona como invitado y directo en mi primer nivel y tiene una inversión importante ¿puedo ganar? ¿puedo puedo ganar? sí por supuesto o sea si tú tienes un directo y ese directo tiene un capital de 50 dólares ¿verdad? tú vas a ganar el 16% de las ganancias que genere esa cuenta de 50 mil dólares si tienes un directo ganas por ese directo si tienes 5 directos ganas por 5 directos si tienes 100 directos ganas por 100 por esos 100 directos si tienes como nuestro querido máster Emanuel mil directos vas a ganar por los mil directos las licencias se pagan cada mes o cada año en este momento el pago es único solo se paga una vez pero estamos sujetos a cambios más adelante yo lo digo sinceramente como toda compañía pueden haber cambios más adelante pero en este momento solo se paga una vez lo que sí es importante es que a medida que tú quieras ir haciendo una inversión más importante en el broker debes adquirir una licencia que te habilite para que los master traders te operen sobre una inversión más grande bien y si haces red por supuesto que si haces red debes tener una licencia que te permita cobrar por todos los niveles dice en la licencia en la licencia de 50 dólares que es 250 eso quiere decir que yo tengo que tener 250 en el broker no no tienes que tener 250 dólares en el broker tú compras la licencia de 50 dólares tú fondeas el broker con 100 dólares porque no tienes más tú dices no yo no tengo más tengo 100 dólares los dejas ahí y los 100 dólares tienen un tope hasta llegar a 250 dólares ok hasta llegar a 250 dólares qué va a pasar simplemente lo que tú tienes que hacer es decir wow en una semana no vamos a ser tan exagerados en 15 días llegué a mi tope 250 dólares mi inversión 100 dólares llegué a mi tope 250 dólares qué pasa pues obviamente los traders no te van a operar más porque ya llegaste a tu tope vas a sacar tus ganancias cuánto vas a sacar lo que tú quieras vas a sacar 50 o vas a sacar 150 y vas a dejar tu inversión inicial y nuevamente los traders te empiezan a operar sobre los 100 dólares y tú sacas tus ganancias así funciona hay una muy buena noticia Víctor Neira dice por favor sería muy bueno ya tener una VPS para poder estar tranquilos trabajando a ver y para todos ustedes es mucha información la que se ha compartido en los grupos yo entiendo que tal vez el tema de los brokers el tema de conectar el sistema inteligente ha sido un poquito engorroso un poco complejo ¿verdad? no es difícil lo que pasa es que cuando realmente uno es y lo digo también personalmente para mí este tema de conectar un sistema inteligente con un broker y con una empresa para mí es nuevo y yo me enredo un poquito no es que sea difícil simplemente cuando uno no sabe cuando uno no conoce por supuesto que se le hace difícil pero no lo es no lo es queridos colegas aparte de que cuando tú haces el proceso tú lo haces solo una vez una vez haces el proceso y ya pero les tengo una muy buena noticia Víctor Neira mira se acaba de incorporar otro broker otro broker no se acaba de incorporar sino que acaba otro broker un broker que nos dice que ellos hacen toda la dinámica y que nosotros no tenemos que hacer nada simplemente ellos hacen toda la dinámica de conectarnos con el sistema inteligente de conectarnos con Expermoment de conectar nuestras cuentas con los Master Traders ellos hacen toda la gestión y nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir una cuenta con este broker bien una cuenta con este broker hacer un depósito enviar el usuario que tenemos en Expermoment y listo ellos hacen todo lo demás así que van habiendo soluciones recuerden esto es nuevo Expermoment es nuevo esto apenas estamos en pre lanzamiento el lanzamiento va a ser el 30 de enero y por ende se vienen teniendo algunos ajustes bien y pues a medida que va pasando los días el panorama se va se va viendo mucho mejor bueno sigo a ver tiene tiempo de límite la licencia gratuita tiempo límite la licencia gratuita no te podría contestar esa pregunta sé que hasta el 30 de enero ya el 30 de enero ya nos van a dar el plan de compensación oficial y puede hacer que para el 30 de enero ya no podamos gozar de esta licencia gratuita ¿cómo puedo retirar las ganancias de Binary? mira es muy sencillo tú solicitas el retiro como cualquier otro broker o como si tú estuvieras en un exchange ¿la empresa entonces cobra el porcentaje que le corresponde al final de cada mes? no el porcentaje se cobra semana a semana ellos hacen cortes semanalmente dice buenas noches van a trabajar con Binance o solo con los brokers mencionados mira solo con los brokers mencionados Binance es un exchange de criptomonedas y bueno hasta el momento que sepan no está contemplado pero puede ser que más adelante sí bien mis queridos colegas respondo aquí dos preguntitas más necesito un computador no necesitas un computador para eso es el BPS y el BPS en el caso de Exnes Exnes cuando tú ha hecho tú tienes un depósito de 500 dólares en Exnes te dan un BPS gratuito bien así que no vas a necesitar de un computador ¿cuánto tiene la compañía operando? mira Expermomen es una compañía que apenas arrancó a finales de a mediados de diciembre bien sin embargo la experiencia que tienen los Master Traders que trabajan de la mano con la compañía son Master Traders que llevan más de 10 años operando y vienen realmente con unos resultados extraordinarios les puedo contar que han tenido incluso días de un 40 a un 70% de ganancia en un día en un día sin embargo la compañía es muy responsable no ofrece estos rendimientos tan altos porque también hay que tener en cuenta que pueden haber buenas ganancias buenos rendimientos pero también pueden haber pérdidas sin embargo aquí hay algo muy importante que quiero mencionar para todos ustedes nuestros socios que ya están conectados que se acaban de conectar les voy a compartir algo de mi experiencia y es que este tema de este tema de ver nuestro nuestra inversión en un broker y poder ver y poder ver en tiempo real las operaciones en tiempo real es un tema que tiene que saberse manejar yo se lo digo de todo corazón tiene que saberse manejar el por qué lo digo les voy a contar mi experiencia que pasó el día lunes el día lunes empezó a operar mi cuenta de mil dólares ok pero en las horas de la mañana entró en pérdidas mi cuenta mi cuenta que era de mil dólares ya no era de mil dólares sino era de 930 dólares mi cuenta como yo ya sé estos mercados financieros bien y como y como sé cómo es la dinámica cómo funciona yo no me alarmé porque yo sé que obviamente están operando en tiempo real están operando los mercados en tiempo real esto no es un juego sé que pueden tener también pérdidas sin embargo ¿qué pasó después? lo que pasó después fue que este estas pérdidas nuevamente se nivelaron mi inversión ya estaba nuevamente en mil dólares y lo que pasó luego en la tarde lunes noche y durante ayer martes es que la cuenta entró en ganancias sobre un 10% casi que llegó a un 13% de ganancias en dos días bien pero ¿a qué voy con esto colegas? si ustedes ya están conectados y de pronto ustedes son esas personas que quieren estar viendo su cuenta a todo momento a todo momento y si ven de pronto que su cuenta va en pérdidas un 3% un 2% un 4% no se alarmen y los invito a que no envíen de pronto capturas de imagen en los grupos alarmando ay vea llevo un 4% perdido no se alarmen porque así funciona esto así es el tema del trading aquí el objetivo está en ganar en tener buenos rendimientos semanalmente quincenalmente y mensualmente tenlo por seguro que un día que tú quede pronto en tu cuenta en rojo tenlo por seguro que al día siguiente los master traders harán su trabajo y se recuperarán y ya entrarán en ganancia eso pasa y les doy esa recomendación bien y bueno mis queridos colegas ya prácticamente una hora de zoom a todos los 342 personas que están aquí en sala pues sinceramente les agradezco por haberme acompañado y espero haber resuelto la mayoría de sus inquietudes y preguntas y a ustedes nuestros invitados nuevos espero que este proyecto les haya encantado les haya gustado les haya llegado y bueno bienvenidos super bienvenidos ya el resto de las preguntas se pueden apalancar con la persona que los invitó a este proyecto feliz noche a todos mucho gusto y muchas gracias feliz noche chau 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 Gracias por ver el video.